¡Dios mío, qué olor! Al término de tu preferencia Y en mi caso, este estará bien cocido Si me encontraste por primera vez Te invito a suscribirte a este canal Y si ya estás suscrito Activa la campanita de notificaciones Porque cada semana comparto nuevas recetas buenísimas Para esta receta vamos a necesitar Un corte de steak angus de res Más o menos de una libra y media Este es el corte ripe eye steak Que se encuentra justo encima del costillaje Es una masa bastante suave Que puedes rostizar a la parrilla O en una sartén como yo lo voy a preparar hoy Para esta receta puedes usar El corte de carne de res de tu preferencia Los cortes premium de res No necesitan ser condimentados con mucho sazón Porque se pierde demasiado el sabor de la carne Por esta razón, solo vamos a condimentar Sal, esta es sal rosada del Himalaya Que da un sabor bastante sutil a la carne Si no tienes esta sal Puedes usar una cucharadita de sal común O sal cocha Pimienta al gusto Pizca de tomillo en polvo o fresco Una hoja de laurel Y tres dientes de ajo También vamos a necesitar Dos cucharadas de aceite Y dos cucharadas de mantequilla Lo primero que vamos a hacer Es calentar nuestro sartén A 320 grados Fahrenheit O a fuego medio alto Comenzamos sazonando nuestra carne Con sal y pimienta al gusto Agrego el tomillo Y hago lo mismo por ambos lados Cuando el sartén esté bien caliente Agregamos las dos cucharadas de aceite Y colocamos la carne para sellarla por ambos lados Cuando ambos lados estén sellados Es decir, un poco dorado por fuera Es el momento perfecto para agregar los dientes de ajo Que vamos simplemente a majar un poquito Sin quitarle la cáscara Y los agregamos junto con la mantequilla Y la hoja de laurel Aprovechamos para saltear la carne Untando mantequilla por todos lados Esta técnica es importante Porque permite que toda la carne Absorba este delicioso sabor Que aporta la mantequilla También frotar un poco de los dientes de ajo En la carne Permite que su sabor penetre en la misma Si quieres tu carne a término medio En este punto ya estaría lista para ti En mi caso, que me gusta bien cocida La debo dejar por lo menos 5 minutos más de ambos lados Volteando de lado y lado Y para que por dentro quede bien cocida Como a mi esposo le gusta En este punto debo llevarla al horno a 350 grados Por unos 10 a 15 minutos más Tapada para que no se quede Simplemente para que por dentro quede en su punto perfecto Y así nos queda esta maravilla de steak Angus de res Que está en el punto de la perfección Jugosa, sabrosa Y con un olor que no te puedes imaginar Esta carne la puedes acompañar con la guarnición de tu preferencia Tienes que preparar esta receta porque no te vas a arrepentir Si te gustó este video No olvides darle un like Y compartirlo con todos tus contactos y amigos Si es la primera vez que ves uno de mis videos Te invito a suscribirte a este canal Y si ya estás suscrito Activa la campanita de notificaciones Para que seas de los primeros en ver nuestras nuevas recetas Que estamos compartiendo contigo cada semana Dios te bendiga Bye bye